Llegó el buen fin y todos a comprar. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, recomienda a consumidores no gastar innecesariamente y la prioridad es pagar deudas. En caso de querer comprar, lo ideal es verificar precios. De acuerdo a estudios de la Dependencia Federal, los bancos ofrecen convenios con tiendas para los créditos sin intereses a sus derechohabientes. Según el Banco de México, en junio de 2017 se tuvo un registro donde el 19.3% del saldo del crédito corresponde a compras realizadas con promociones a meses sin intereses y otro 20.8% a promociones con intereses. Pide la CONDUCEF, se tome en cuenta 7 puntos. Razonar la compra. Analizar si puede pagar. Comprar bienes duraderos. Pagar a tiempo. Verificar que hagan válida la promoción y liquidar su adeudo. Con imágenes de Betty Torres para el Informativo, Jesús Peralta Medina.